Sin defensa contra la pandemia en Nicaragua, fieles católicos incluso desoyen las llamadas al confinamiento de la Iglesia. El gobierno del presidente Daniel Ortega no ha establecido ningún tipo de restricción para evitar la propagación de la pandemia. Iglesia Católica canceló lo que es las procesiones y todas las actividades religiosas, pero no nosotros como promesantes de pueblo decidimos realizar la traición para que no se pierda año con año. Este mismo sábado el gobierno de Nicaragua organizó actos públicos con transporte gratuito ajenos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La versión oficial es que los casos que hay vienen de fuera y no hay contagio interno. Uno mismo tenemos que vernos entre sí, porque la verdad es que estamos, como dicen, sin el capitán del barco. Necesitamos al capitán, en este caso, de verdad, a nuestro gobierno. El presidente Daniel Ortega no es visto en público desde hace tres meses. No hay ninguna medida de distanciamiento social en Nicaragua.